¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo? ¡Hola! ¿Por qué? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Thiago! ¡Esta es una bella! ¡Tal perito! ¡Ja, ja! ¡Dios! ¡Un bello! ¡Pan perito! ¡Pan perito! ¡Baboso! ¡Que me toca! ¡Te mando saludos! ¡Eres bien cabrona! ¡Pero bien pere por Perico cabrona! ¡Mijo de la chingada! ¡Te gusta de mandar y de empujar cabrona! ¡Yo pura verga le pegué a Perico! ¡Si no pura donde estuviera aquí! ¡Porque Perico mata pájaros! ¡Todo el nombre que le gusta el Perico! ¡Se me muere el pico a los 50 años! ¡Y se me hace una coraza en el pecho y en la cabeza! ¡A ver! ¡Míndeme a chingar a mi madre por la calle más recta! ¡No! ¡Déjate venir con uno de a 100 dólares! ¡Y te mando mucho a la verga! ¡Porque le rosquete pura verga! ¡Déjate! ¡Y se te fue el resuelo! ¡Tú sabes que hasta tirarle al escondro cuesta! ¡Es más! ¡Es más! ¡Ahora fíjense una cosa ustedes! ¡Ya! 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 Ahora ustedes saben que ahorita gocen la vida, porque la vida es comer en tu llave, los demás vale verga, y se los digo res fiquerito que vale verga. No, déjate venir con dinero, si no, no tu no.